Muy buenas a todos Y hoy vamos a hacer un tutorial para estas personas que son nuevas Y que, por ejemplo, Saud y toda esta gente que conozco Que tienen miedo de que dentro del acuario Pues nazcan sus alevines de guppi o de plati o de molin Y se lo puedan comer los padres Esto es una protección que hace con el múlbo de java Que también hace como alimento vivo Ya que el múlbo de java, su particularidad Es que crea una microfauna dentro de ella Por lo que da también alimento vivo Y vamos a empezar Como veis, tengo una cantidad de múlbo de java increíble Ya que crece muchísimo el múlbo de java Y en el gambario me está creciendo mucho, mucho, mucho Vamos a repoblar este coco Como veis, está en una coco cueva Que tenía ahí un lecho Vamos a repoblarla ¿Cómo vamos a hacerlo? Con cola loca, como tenéis en México Aquí le llamamos lotite o lotite de los chinos Que da lo mismo Que es la misma composición toda Lo primero que vamos a preparar es el múlbo El múlbo como veis ¿Veis que telita es? Está un poco compacta Y está un poco sombría Pero yo lo voy a coger así más o menos Porque lo que voy a hacer es tapizar lo que es el coco Simplemente voy a poner un poquito aquí de lotite Simplemente, o cola loca, como lo que tengáis Simplemente lo que vais a hacer Es tapizarlo Cogeis otro poquito Tiene un poco de sustrato del gambario Que se quedó cogido Pero que no pasa nada Lo hacéis siempre una marañita Pensad que aquí se tiene que esconder el alevín Pensad que ahí se tiene que esconder el alevín Le vais dando la vuelta Le vais poniendo un poquito de cola loca O lotite, como llamamos en España Y vamos pegando No preocuparos si se suelta un poco No pasa nada Y de lo que se trata Es que cuando el alevín nazca Es que se proteja dentro de esta maraña de pelos Donde no va a haberlo Ningún depredador Y donde le va a dar alimento Tengo un poco de sustrato Del gambario De esta forma No tenéis que tenerla metido en el sustrato Y nada de eso También lo podéis hacer con un tronco ¿Sabéis lo que quiero deciros? Un tronco Y no hay de musgo Sin tal cual Ya vamos dando la vuelta De lo que se trata es De lo que se trata es De tupirlo De tupirlo Hay un kilo de musgo Por lo menos De tupirlo Lo vamos tapizando por todos lados Que no quede hueco Y como vaya creciendo Lo vamos podando Como vaya creciendo Lo vamos podando Luego si no la coro se suelta No pasa nada Pero tampoco no pasa nada Hay que esperaros Preconcientemente Tengo varias tutorías Que hago con el musgo También hice una maceta De musgo Hace más de un año Ya el resto Pues si no viene Nadie a por ello Pues lo tiraré Porque tengo muchísimo musgo Y el musgo A cada mes Hay que Hay que Hay que Hay que rodarlo Casi Por aquí Como veis Como veis Ya hemos tupido Casi todo Casi todo Esto lo voy a meter Para adentro Y de esta manera También A los peces Le protege De la cindidura Del coco Vamos a darle uno También por dentro Así más o menos Y ya el resto Pues lo tiraremos A la basura Porque Tanta cantidad De musgo Ya no me cabe En el acuario Por dentro Lo tapezaremos Un poquito más Que lo quiten Y lo pegamos Un poco Y aquí Y lo pegamos Un poco Ya como habéis visto Es una cosa Muy sencilla ¿Veis? Como queda Ya casi Hemos gastado Casi todo Un musgo Una cosa sencilla La cococueva Se ha convertido En un peloncho De musgo Que ahora esperaremos Unos segundos Para que Se seque Luego hay que meter La cola loca Enseguida Hay que esperarse Unos minutos No vamos a ser tan locos Porque lo mismo Que se pega Se despega Cuando no está bien seca ¿Entendéis lo que quiero deciros? Pues el tutorial Se lo dedico A mis compañeros De ahí De Bueno A todo el mundo En el general Claro Y a los amigos Y a los amigos de Charles Porque hay muchos Que todavía tienen mucho miedo En que los alevines Pues Se les muera Dentro del acuario Se los coma A los padres Con esto Lo que hacemos Es que el alevines Se va a meter aquí dentro No lo va a ver Se va a proteger Y a la vez Va a obtener comida Que produzca Ese musgo Es comida viva Por nada Esto ha sido un tutorial De la coco cuba De musgo O protección Para los alevines Y como siempre digo Suscríbete Dame un like Y Nos vemos por los vídeos Muchas gracias Un saludo A todos A todos Acualistas hermanos Un saludo A todos Esmigos de Charles Gabito Te saludo Ángel Te saludo A todos Como si os nombrara A todos Chicos Que no digáis Que es que no me has saludado Si Os saludo a todos Son muy grandes A todos Los canales Españoles Y latinoamericanos Compañeros nuestros Y de otros grupos Que como digo siempre Cada uno de nosotros Aportamos Nuestro granito de arena Un abrazo a todos Y hasta muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!